Clasificar a las enfermedades se tiene que tener en cuenta las causas externas de la persona y las causas internas es decir las deficiencias propias de los individuos como ya sabemos para que una enfermedad se produzca deben conjugarse varios factores y también se tiene que tener en cuenta que muchas enfermedades pueden considerarse incluidas en más de un tipo las enfermedades causadas por factores externos son enfermedades sociales que afectan no solo al individuo sino también a las sociedades en su conjunto tanto por sus causas como por sus consecuencias enfermedades profesionales se contraen como consecuencia del desarrollo de ciertas actividades laborales enfermedades infectocontagiosas que son provocadas por una anoxa biológica que ingresa en el organismo por contagio directo o indirecto enfermedades producidas por traumatismos que son las alteraciones de la salud derivados de accidentes que originan heridas fracturas desgarros las enfermedades causadas por factores internos son enfermedades congénitas que son provocadas por anomalías que suelen ocurrir durante la gestación o el nacimiento enfermedades funcionales son las producidas por alteraciones en el funcionamiento de algún órgano del cuerpo enfermedades mentales se originan por trastornos en el funcionamiento del sistema nervioso y generan alteraciones en el comportamiento de las personas con pérdida temporal o permanente de la capacidad de adaptación al medio que tiene un individuo y por último las enfermedades nutricionales que son las ocasionadas por una alimentación deficiente o por malos hábitos alimentarios también se pueden producir por otras causas en las que intervengan factores psíquicos sociales y culturales